Una banda de asaltantes ha operado en el Centro Histórico durante más de un año y ni siquiera uno de sus integrantes ha sido detenido. Empresariado se verá orillado a contratar personal de seguridad. Solamente en la última semana se reportaron tres incidentes y en el último, el establecimiento quedó casi vacío. El presidente de la organización Nuestro Centro, Alberto Narváez Arochi, recordó que las fincas abandonadas aún son aprovechadas por los maleantes para brincarse a otros inmuebles. Fuimos víctimas en carne propia de un asalto en uno de nuestros negocios en Carranza, entre Bolívar e Independencia. Prácticamente pelaron todo el local, todas las mesas. Ya habíamos tenido una incursión ahí. Lamentablemente es lo que estábamos viviendo. Nadie se escapa allá. Relató que los delincuentes pasean tranquilamente por la zona durante el día. Y en cuanto ven la oportunidad, actúan. Estoy plenamente seguro. Sí creemos que es en específico una banda. Trabaron la puerta de enfrente, trabaron la cortina y rompieron enrejados en la parte superior para poderse meter. Pero yo creo que la autoridad con un poquito de esfuerzo podría dar con esta gente que está operando en el centro. Narváez Arochi pronunció que lo que caracteriza todo lo ocurrido es la impunidad, ya que la autoridad no les da resultados. Ya no se hubieran avisado para ratificar la denuncia. Vamos a decir que estos delincuentes se tomaron un descanso una o dos semanas. Saben que no les va a pasar nada. Nosotros estamos haciendo una convocatoria para ponernos de acuerdo y ya contratar nuestra propia seguridad. Con imagen Isidro Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.